Música En un lugar más con la tensión Música ¡Arriba! Música Música En el juego de la soledad me dejo de carne Música El rosa de tus palabras y un roso del monstruo grande Música 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 ¿Puedo ver? Vení, 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 volando ¡Aclayé! ¡Menosante! En el miedo de la soledad, no lejos delante Me acabo de dar en tus palabras, nunca más consolando En el miedo de la soledad, no lejos delante En el miedo de la soledad, no lejos delante En el miedo de la soledad, no lejos delante ¡Menosante!